¿Qué es la economía argentina? Actualmente tuvimos varios factores que se conjugaron de manera negativa. Uno fue la volatilidad que impuso la suba de tasas en Estados Unidos, eso hizo que muchos dólares de los países emergentes, y sobre todo afectó a los más endeudados como nosotros, salieran hacia los bonos de Estados Unidos. Lo segundo fue una sequía, una mezcla de sequía e inundaciones, que nos redujo cerca de un 35% la cosecha de soja en nuestro país, sumado a un precio bajo, relativamente más bajo que tuvimos en este mismo año. Eso también sacó dólares de nuestra economía, o mejor dicho, no ingresaron los dólares que estaban previstos. Después subió el petróleo, pasó de cerca de 48 dólares el barril a cerca de 70 dólares. Como Argentina es importador neto de gas y de petróleo, eso también le restó dólares a nuestra economía, y se produjo la corrida sobre el tipo de cambio que vivimos de abril, yo diría de abril a agosto prácticamente. Donde la moneda pasó de valer 20 en promedio a valer 40. Es una devaluación del prácticamente 100%. Bueno, después lo otro es conocido, tuvimos que recurrir al fondo monetario, lo que nos dio previsibilidad en cuanto a los recursos financieros, nos hizo depender muchísimo menos del mercado financiero, y el dólar finalmente encontró su punto de equilibrio en torno a los 40 pesos. Yo creo que para las tantas malas noticias, vamos a terminar cerrando el año con un mercado de cambios estables, con el financiamiento resuelto hasta el 2020, hasta marzo del 2020, y con un presupuesto que por primera vez en muchos años, desde creo que era Néstor Kirchner el presidente, 2008-2009, no teníamos, 2007 creo, no teníamos equilibrio fiscal primario. Es decir, que los recursos que ingresan por gastos son exactamente iguales a los que egresan. Después, claro, queda el tema de los intereses, que es otra cuenta. Pero bueno, creo que son todas señales positivas para un año complicado. O sea, usted dice que en este momento de un año complejo, con todo este cóctel, digamos, externo y estos factores, que aún con este cóctel ve que se sentaron las bases para un nuevo escenario que lo ve más positivo. Sí, se sentaron las bases después de un año complicado, donde muchos sectores, mucha parte de nuestra población, la pasó muy mal y la está pasando muy mal. Hay muchos sectores que quedaron con menores ingresos, muchos quedaron también con falta de trabajo, que nosotros estimamos se van a ir corrigiendo a partir de que se estabilizaron las variedades. Y ahí le quiero preguntar, en principio, cuál es la perspectiva para el año que viene. Es decir, cómo ve el primer trimestre, cómo ve el resto del año, en un año que encima es un año político y electoral. Yo creo que va a ser un año de crecimiento, de crecimiento moderado a partir de finales del primer trimestre. Ya hay algunas actividades vinculadas a una mejoría del tipo de cambio que les está yendo bien. Vemos acá en nuestra provincia que todo el sector que tiene vinculación con el mercado externo, como el té, el tabaco, parte de la madera, parte de la celulosa y del papel, ya empezaron a reaccionar bien. Incluso yerba también me dijeron. Incluso yerba. El turismo va a ser también un gran motor para nuestra economía. Y obviamente, usted también vive en Posadas y sabe que la reversión del tráfico fronterizo se da a partir de un tipo de cambio más competitivo. Y entonces eso también oxigena el comercio, los restaurantes. Ya vemos que Posadas está con los restaurantes llenos. Muchos turistas paraguayos están viniendo a pasar a nuestra provincia. Yo ayer justamente hablé con un empresario pyme de la zona de Puerto Esperanza, él vive en el dorado, pero tiene la cerradera en Puerto Esperanza, que me dijo que estaban cerrando, consolidando su primer contenedor de venta de madera a Estados Unidos. Y es una empresa pequeña, más pequeña que mediana. Con lo cual habla de que los empresarios que hicieron los deberes, como este amigo, empezaron a, con este nuevo tipo de cambio, a acceder al mercado, en este caso, de Estados Unidos. Esa es una muy buena señal y no se dio en los últimos tres años anteriores. Y piensa que este proceso puede ser, digamos, lento o puede generarse producto de una devaluación del 100% si puede ser una acelerada, digamos, cambio, cambio de rumbo como el que teníamos. Yo creo que va a ser, es un cambio de rumbo sin dudas. Creo que acá la gran noticia para la economía es que tenemos ahora en serio un tipo de cambio flotante. Tenemos una, entre la banda inferior y la superior, tenemos cerca de un 30%. Yo creo que fue un error haber atrasado el tipo de cambio. Un error. Ha dejado poco competitivo a muchos sectores de la economía. Y creo que este cambio, aún con las dificultades que tuvo este parto, va a ser, va a alumbrar un niño que tiene perspectivas de crecer sano. Ahora, el gran tema es la inflación. ¿Cómo la inflación no come esta competitividad, no? Bueno, la inflación ya está mostrando, la inflación de noviembre, que fue del 3,2%, ya está mostrando una clara desaceleración. Esperemos que esta tendencia se siga acentuando. Diciembre y enero son meses complicados porque estacionalmente siempre hay mayor consumo y mayor puja de precios. Pero si esta tendencia a la baja de la inflación se queda en torno del 20, 24%, creo que estamos con el tipo de cambio flotante con estas dos bandas superior e inferior. Creo que estamos en condiciones de administrar un crecimiento más sano, seguramente que va a empezar a acelerarse a partir del fin del primer trimestre de este año. Vimos que, por ejemplo, el empleo no tuvo una caída significativa. Fue menos del 1% lo que cayó el empleo. ¿Y cómo, digamos, explica usted a la gente que está escuchando, a la gente que lo ve, que lo lee, este escenario que describe con esta otra situación, por ejemplo, lo que pasó con la empresa DAS en el Dorado en estos días, que ha despedido trabajadores diciendo que se debe a la situación macroeconómica, incluso en otras partes del país? ¿Y cómo se conjugan estas dos visiones? Bueno, no podemos por una empresa particular, que no conocemos las causas concretas de los despidos que se están produciendo, a raíz de qué se dieron. Yo lo que le digo es que en los números del INDEC, el empleo en la República Argentina cayó menos del 1%, el 0,7% con respecto al periodo de igual anterior. Nosotros vemos que en nuestra provincia, las actividades tradicionales, me refiero a la hierba, la madera, el té, el tabaco, no han tenido impacto negativo en cuanto al empleo. Por eso, no quiero opinar de un tema particular, de una empresa en particular, sí puedo opinar o me animo a opinar de la situación sectorial. Y los sectores de nuestra economía no han tenido merma en el trabajo, no ha habido grandes problemas de trabajo, y algunos, como el caso del turismo, seguramente van a crecer muchísimo este año, con la mayor cantidad de vuelos que hay. Creo que Iguazú estaba superando el millón de turistas. Hoy estaría alcanzando un récord histórico, un millón 500. Jamás llegó un millón 500 mil turistas a Portugal, en un año. No conocía ese dato último, pero eso reafirma un poco lo que estamos conversando. Lo bueno, además, como elemento, es que hay un tremendo crecimiento del turista extranjero, es decir, disminuyó el argentino con menor poder adquisitivo, pero vino el extranjero con mayor poder adquisitivo, lo que en términos económicos para la zona es mucho más importante. Bueno, usted vio también que en Iguazú creció mucho la oferta turística. Hoy tenemos una oferta turística de mucha calidad, me refiero a los restaurantes, a los hoteles, hay muchos hoteles cinco estrellas, cuatro estrellas, tenemos el primer seis estrellas del país, el nuevo gran tira. La inauguración del Melián. Yo creo que el turismo va a ser muy importante, porque además ese turismo de Iguazú va a derramar hacia otros lugares de la provincia. Las ruinas de San Ignacio, sin duda, mucha gente que viene hasta las ruinas ya aprovecha y se vuelve desde Posadas, Moconá, en fin, creo que va a ser un proceso realmente sostenido. Estaba pensando en eso que decía usted del empleo, que más allá de la coyuntura entre el 2018 y el 2019, el proceso de transformación del tipo de empleo en la Argentina, con mucha gente hoy que ya no está en el sector industrial y está en el sector de las nuevas tecnologías, por ejemplo, y que eso quizás todavía está pasando desapercibido. Bueno, hay una gran revolución del empleo en el mundo. Hay empleos que nosotros hoy lo estamos, para nosotros son habituales y que están destinados a desaparecer en el muy corto plazo. Yo justamente hablando con algunos amigos también de la madera, me decían que hoy si un operario de un torno, de una máquina no conoce de computación, no puede operar. Ya la fuerza física dejó de tener tanta relevancia, de la habilidad física a las nuevas habilidades, y esto tiene que ver mucho también con los desafíos que enfrenta la educación. Totalmente. Nosotros en nuestra provincia tenemos que replantearnos el contenido y cuando uno se replantea el contenido también tiene que ver quién va a impartir ese contenido. Por eso hace falta trabajar con mucha seriedad en el tema educativo, que creo que es uno de los temas que tenemos que resolver en la provincia, sobre todo porque los cambios educativos y los problemas educativos se verifican de una generación a otra. Por ahí estamos haciéndole un daño a una generación entera. Por eso hay que estar muy conscientes. Como si ya ocurrió hace algunas décadas con un cambio durante un tiempo del sistema educativo que finalmente se vio después que había perjudicado a los chicos. Le quiero preguntar, arranca el año electoral, ¿cómo ve el escenario en la provincia de Misiones? ¿Cuál va a ser la participación suya y cómo va a actuar Cambiemos en Misiones? Bueno, Cambiemos claramente se ha transformado en una alternativa en la provincia, una alternativa política. Es la alternativa del cambio en la provincia. Nosotros hemos conformado Cambiemos por primera vez en el 2017. Hemos hecho una elección muy auspiciosa para nosotros. seguimos trabajando todo este año y Cambiemos claramente va a ser un protagonista principal para el año que se inicia el 2019, donde se elige nada más ni nada menos que gobernador y vice en nuestra provincia. Estamos trabajando para tener la mejor oferta electoral, no solo a nivel provincial, sino también en cada uno de los 76 municipios que componen nuestra provincia. Y creo que vamos a estar más que suficientemente a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo van a trabajar con el tema de los sublemas en los municipios? Donde en las últimas elecciones hay varios municipios, donde incluso triunfó Cambiemos. Y bueno, nosotros ahí vamos a consolidar lo que hemos hecho en el 2017 y vamos a, obviamente, intensificar el trabajo. Uno de los municipios de Posadas. ¿Con muchos sublemas? Eso vamos a ver. Vamos a ver, depende de los municipios, depende de los sublemas. Yo particularmente creo que la proliferación de sublemas no es lo que da más votos, sino tener cuatro o cinco sublemas bien plantados que representan a distintos estratos de la sociedad y con dirigentes que consisten en la confianza del electorado. Es muy probable que la provincia desdoble las elecciones, que haya una participación primera de gobernadores, intendentes, y luego las nacionales. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, nosotros estamos preparados para competir en el terreno que nos fijen, claramente la atribución de poner la fecha de las elecciones provinciales es del gobernador. Cambiemos está preparado para enfrentar cualquier fecha del calendario electoral, así como las condiciones de la ley del EMA. Nosotros estamos trabajando justamente para ser competitivo en estas condiciones. Bueno, y le quiero preguntar también por el escenario nacional donde hay una clara polarización entre Cristina y Macri y una intentona por ahora de generar una alternativa denominada alternativa federal del sector no-K del peronismo con algunos otros colores políticos, digamos. ¿Cómo están viendo ese escenario? Bueno, lo que se ve es lo que acaba de describir usted, lo que dicen todas las encuestas cuantitativas y también los estudios cualitativos que se han hecho. Hay claramente un porcentaje importante, un poco más de un tercio, que sigue apostando a Cambiemos y hay un porcentaje de otro tercio que sigue con apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que se ve hoy, este escenario puede variar, no es un escenario, pese a lo que dicen algunos analistas, que nosotros elijamos, que Cambiemos elija. Esto se está dando en el seno de la sociedad, no es algo que uno pueda manipular desde el Estado. Vamos a ver cómo evolucionan los números, yo creo que Cambiemos de cara a la elección de octubre con la recuperación de la economía, con haber recobrado la confianza en nuestro gobierno, vamos a tener grandes chances de ganar, pero falta mucho todavía. Falta mucho y además se modifica en poco tiempo los escenarios pensaban la situación de Macri antes del G20, vino el G20, cambió la tendencia de lo que uno ve en las encuestas, ahora la situación económica de estos días otra vez volvió a generar alguna incertidumbre, es decir, es un escenario muy cambiante. Sí, yo no lo atribuyo tanto al G20, recordemos que dos meses anteriores al G20 se estabilizó el dólar, se aprobó el presupuesto con déficit cero, se ratificaron los desembolsos del fondo, la economía empieza a transitar ya un periodo lento sin duda, pero un periodo de recuperación. Yo creo que todos esos factores influyen en la imagen del presidente, la imagen del presidente se recuperó entre diciembre, entre noviembre y enero, y en diciembre, digamos, fin de diciembre, cerca de nueve puntos, es muchísimo eso común, pero creo que es la sumatoria de hitos que se fueron cumpliendo en función de recuperar la confianza. Bueno, las dos últimas preguntas, una que me interesa mucho de un poco la cocina, lo de adentro, hay cada tantos misiones tiene dirigentes que ocupan un escenario nacional importantísimo, por ejemplo, uno mira el titular de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, es misionero, una entidad con miles de empresas pequeñas y medianas de todo el país a las que representa, y el titular del partido que hoy gobierna en la Argentina a nivel nacional es un misionero, que es usted. ¿Qué va a hacer ese partido? ¿Cuándo empiezan a trabajar? Porque imagino, en este año electoral, medio que ni se toman vacaciones. Nunca dejamos de trabajar. Yo todo el año 2017 hice reuniones con vecinos en distintos puntos de la provincia, cerca de 18 reuniones, reuniones de vecinos, donde hemos convocado a través de las redes, a través de llamados telefónicos, no fueron reuniones políticas, fueron reuniones con la gente para estar cerca de la gente, para saber qué piensan, para conocer sus problemas, pero también para conocer qué es lo que están esperando de nosotros, de los dirigentes. Esto lo hemos hecho durante todo el año, Cambiemos ha tenido una actitud también de salir con las delegaciones nacionales prácticamente todos los fines de semana, independientemente de los operativos nacionales, para estar cerca de la gente y para brindarles la facilitación de muchos trámites, de ANSES, de PAMI. Yo he estado en muchas de las reuniones y veo cómo la gente se acerca y ha habido también un compromiso de los funcionarios, muchos de los cuales no son funcionarios políticos, son funcionarios de carrera, pero que ven que es una de las funciones del Estado estar cerca de la gente. O sea que Cambiemos no ha dejado de trabajar en ningún momento del año y estamos preparados, como le dije, para enfrentar el año electoral, ya obviamente siendo respetuosos de los plazos legales, porque todavía no ha sido convocada la elección por parte del gobernador. Bueno, finalmente, la provincia y el gobierno nacional, aún de colores políticos distintos, mantienen una relación que ha sido muy llamativa, de mutua colaboración y no de enfrentamiento. Pero ahora arranca un año electoral donde se define el poder. ¿Piensa que va a cambiar eso? No, no. Yo creo que hay suficiente madurez en la dirigencia misionera y en la dirigencia nacional. Y esto se ha dado no solamente con misiones. Le puedo nombrar Neuquén, le puedo nombrar Salta, le puedo nombrar Córdoba, le puedo nombrar Entre Ríos, le puedo nombrar Chaco, para decirle a una de las provincias más cercanas a nosotros, donde ha habido una relación de respeto institucional y de colaboración institucional. Tenemos que desterrar la idea de que porque somos de partidos distintos, pero que en este caso los misioneros eligieron a Pasalacu para que gobierne la provincia, pero los argentinos lo eligieron a Mauricio Macri para que gobierne el país. Si no trabajamos los dirigentes en conjunto, con el fin que tiene que tener la política, que es solucionar los problemas de la gente, estaríamos traicionando nuestros mandatos populares. Por suerte, en muchos gobernadores, esta actitud de Mauricio Macri, de Cambiemos, que ha sido disruptiva, porque acuérdese que veníamos de un modelo político donde desde el gobierno nacional se condicionaba con recursos, con determinado tipo de presiones a los gobernadores y a los intendentes para que sean funcionales a su proyecto político. Simplemente con el tema de la refinanciación de las deudas que tienen las provincias con la Nación. Antes los gobernadores tenían que cada tres meses ir a firmar la refinanciación. Ahora esto se hace anualmente o bien anualmente. Esto habla de un respeto institucional que por suerte ha sido correspondido, en el caso de nuestra provincia, hay que decirlo con todas las letras, ha sido correspondido con esta actitud constructiva que inauguró el presidente Macri. Al otro día de asumir, la primera reunión que tuvo fue con los gobernadores de la Argentina para proponerles un trato totalmente diferente. ¿Usted va a ser el candidato gobernador de Cambiemos? No está resuelto quién va a ser el candidato gobernador de Cambiemos. Esto lo tiene que resolver Cambiemos, no solamente el partido nuestro, sino todos los partidos que conformamos Cambiemos en la provincia. Esto seguramente se va a ir resolviendo a medida que el cronograma electoral esté definido. Hoy estamos hablando de hipótesis, o como dicen, de puro chisme, pero no sabemos exactamente cuándo vamos a votar en nuestra provincia. Bueno, optimista, dice usted, un cambio de escenario para el 2019 en materia de economía. Yo soy optimista, pero soy optimista no voluntarista, soy optimista porque este año hemos sentado las bases de resolver el tema del financiamiento, hemos resuelto el tipo de cambio para que sea competitiva la economía argentina, y porque además hemos aprobado un presupuesto que elimina el déficit primario, que es una gran fuente de distorsiones, tanto para la inflación como para el endeudamiento, etc. Mis expectativas son optimistas, confío mucho además en la voluntad de trabajo y de progreso que tienen los argentinos, y los misioneros en particular, que es una de las características de nuestra provincia, seguramente heredada de esa inmigración que vino con una mano atrás y otra adelante, y construyeron esta magnífica provincia que tenemos. Gracias.